Aquí estamos en la autopista Oaxaca-Puerto Estudido. Tal vez vayamos ya a mitad de trayecto o algo así. La verdad no sé porque es la primera vez que cruzó y está siendo muy, muy, muy emocionante la aventura, la verdad. Algo inolvidable. 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 Gracias por ver el video 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 Ya queda poco a parapuerto, ¿no? Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video